El Evangelio de Juan 2 La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Habían allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agregó Jesús y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y les dijo Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este domingo seguimos todavía con la palabra Epifanía que significa manifestación del Señor Jesús ha manifestado su gloria a los reyes magos como nosotros los llamamos y lo hemos celebrado el 6 de enero pero aquí también dice manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Es decir, aquí hay otra epifanía del Señor y esta epifanía es a sus discípulos manifiesta su gloria manifiesta su poder pero esta manifestación la hace en un lugar distinto Primero nos habla de unas bodas en Caná de Galilea Jesús ha sido invitado junto con sus discípulos y con su madre allí estaba también María Que se haya acabado el vino es una tragedia para la celebración de una boda que duraba varios días y realmente hubiera sido una gran vergüenza no sólo para la pareja sino también para toda la familia de los esposos que ya se han casado realmente hubiera sido una gran tristeza María está allí atenta a los detalles y por eso le dice Hijo no tienen vino Esta es una característica del modo de interceder de María que siempre me ha llamado la atención María no pide diciéndole a Dios lo que tiene que hacer o diciéndole a Jesús solamente le presenta el problema y deja que Jesús se ocupe La segunda característica es la confianza plena que ella tiene más allá de la respuesta de Jesús de ¿Qué tenemos que ver nosotros? Todavía no ha llegado la hora María solamente confía y por eso le dice a los servidores hagan lo que Él les diga Este consejo que realmente deberíamos tenerlo muy presente no sólo en el matrimonio específicamente el evangelio que hoy estamos meditando sino también en nuestra vida diaria Señor ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Señor ¿Qué debo hacer? Hagan lo que Él les diga y lo que el Señor nos dice está en su palabra en la Biblia lo podemos sentir también en la oración en la meditación profunda en la adoración al Santísimo allí nos habla el Señor hagan lo que Él les diga por supuesto para el evangelista Juan estas bodas este banquete este vino añejado tiene que ver con esta promesa del profeta Isaías de este banquete donde todas las naciones se acercarán al monte Sion a la ciudad del Rey para poder comer y beber gratuitamente Jesús manifiesta su poder y quiere seguir manifestándolo en tu vida en tu familia en tu matrimonio ¿Qué significa el agua? el agua de la purificación para nosotros es nuestro esfuerzo aquello que nosotros tenemos que poner de nuestra parte aquello que nosotros debemos perseverar en la oración precisamente en la búsqueda de las cosas en el esfuerzo que debemos que debe haber de nuestra parte para que Dios pueda hacer lo demás Jesús da del mejor de los vinos y esto simplemente lo va a verificar el encargado qué lindo que nosotros también podamos tener esta epifanía por parte del Señor Amado Jesús hoy queremos invitarte también a nuestra casa queremos invitarte a nuestro matrimonio queremos invitarte a nuestras comunidades queremos invitarte a nuestra vida Señor queremos celebrar contigo queremos presentarte todo lo que tenemos y lo que somos Señor también queremos invitar a nuestra madre la Virgen María y que ella como mujer atenta servicial pueda ver en nuestra vida qué es aquello que más estamos necesitando aquellas virtudes que tal vez se nos han acabado y que estamos necesitando Señor que ella pueda interceder por nosotros y que tú también Señor puedas renovar en nosotros sobre todo el amor la fe la confianza la esperanza y el amor ven Señor ven y danos del mejor de los vinos que sólo tú puedes darnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos que tengan un hermoso domingo les recuerdo que hoy a partir de las 15 horas tendremos la jornada de evangelización y de sanación presencial en la parroquia San Roque en Capital Federal a partir de las 15 horas pero también virtual por nuestro canal de YouTube así que no te lo pierdas espero que nos acompañes y después finalizando la jornada de la Eucaristía por enfermos y afligidos de todos los 16 que tengas un hermoso día nos encomendamos a tus oraciones y oramos también por tus intenciones de la Eucaristía y oramos también de la Eucaristía